La pizza napoletana contemporánea que llega desde la traición de siglos anteriores y que hoy en día está teniendo un boom tremendo en todo el mundo, transformando de lo que era en algo totalmente nuevo que hoy en día llamamos pizza napoletana contemporánea. Cuando un producto tiene una difusión tan rápida es inevitable que el producto pueda no ser entendido o incluso más replicado. Por eso el motivo de este curso y sobre todo del aprendizaje a la perfección de qué quiere decir pizza napoletana contemporánea y sobre todo de aprender todos los procesos, las técnicas y los toppings es cosa totalmente imprescindible. Por eso la idea de crear ese curso completo donde vamos a ver los diferentes tipos de amasado a mano o con amasadora, cada tipo de proceso directo e indirecto con diferente gestión de los prefermentos, la viga y el pulish. De esa manera conseguirás replicar esos cornichones inflados, esos alveolares muy bien marcados, siempre teniendo en cuenta un equilibrio perfecto. Este curso te brinda la máxima información y te da no solo una información valiosa pero te da la posibilidad de contactar conmigo con dos horas donde te podrás quitar todas las dudas o todas las inquietudes que tengas. La formación es tanto para ti profesional como para ti particular donde podrás entender a 360 grados la pizza napoletana contemporánea. Si quieres pasar momentos inolvidables y hacer pizzas con tus amigos o tu familia que te digo yo nunca van a olvidar o tu profesional si quieres añadir un producto muy competitivo e innovador dentro de tu negocio no te queda otra cosa que acceder a esa formación de la piscola Napoli donde aprenderás de verdad a hacer una pizza napoletana contemporánea.